Juan de Ávila 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 conectado obviamente y tiene preferencia sobre las conexiones de cualquier otra bocina inteligente a los servidores de Google, que es la empresa que más información en el mundo tiene. Entonces le preguntas casi cualquier cosa. ¿A la bocina? A la bocina, sí, por ejemplo, mira. Así como si tuvieras tu celular o tu computadora. Exactamente, voy a hacer una prueba a ver si no me hace quedar mal. A ver. Hey Google, ¿qué día es hoy? Ya me hizo quedar mal, ¿te fijas? Se tardó, se tardó, así es la tecnología. Así es esto. Le dio pena la bocina. Sí, pero ya hice un video de cómo funciona. A ver, otra vez. Hey Google. No, no. Google. Una mexicana. No, nada. Como a los televisores de antes de Google, pégale. Hey Google, buenos días. No, fíjate. No, quiso. Así es esto. Pero es una bocina, ahí está, o sea, la puedes usar para escuchar música. Es una bocina más o menos inteligente. Más o menos inteligente. Ya viste que no es muy trucha. Pero, este, ahorita uno de los juguetes o de los gadgets que más llamó la atención en el CES 2019 es esto, las bocinas inteligentes y las televisiones inteligentes que ya traen esta integración. Entonces, bueno, si de por sí ya era baquetonada, que nada más le picabas al control remoto, ahora ya no lo necesitas ni hacer. O de una pantalla inteligente, estás con tu celular, estás viendo algo, este, en, no sé, en YouTube. Sí. Y tienes tu pantalla y lo quieres ver, pues ahí mismo, ¿no? Te conectas. Así es. Una interconexión rapidísima. Y ahora. Teléfono a la pantalla. Y ahora les vas a poder decir, o sea, ¿sabes qué? Prende Netflix y ponme tal serie y lo va a hacer. Y le puedes decir también, la puedes programar para que te apague la luz y todo eso. Exactamente, porque Google Home está integrado con muchísimos otros aparatos externos que son, les dicen Smart Clubs, que son conectores automáticos, que tú lo puedes programar para que funcione con tu voz o para que tenga algún tiempo determinado. ¿Sabes qué? En cuanto yo llegue, vas a detectar que mi celular ya está en la red Wi-Fi, quiere decir que ya llegué, y como ya llegué, prendes la luz de la sala y pones música en tal estación, a tal hora. Y prendes la cafetera y me preparas café y todo eso. Exactamente. ¿En serio? Casi, casi, sí. El internet de las cosas. El internet de las cosas. Bien, eso viene fuerte, ¿verdad? Muy fuerte, y hay algo que lo va a reforzar mucho, que es la tecnología 5G, que en esa Samsung tiene una idea súper clara de lo que se trata, pero antes de que llegue el 5G y antes de todo, lo que ya está disponible son los aparatos que funcionan con Wi-Fi dentro de tu casa, que dicen que para el 2024 una casa promedio va a tener más de 25 o 30 aparatos conectados a su red de Wi-Fi de manera permanente. Me dice aquí, qué maravilla de bocina, dice, ¿cómo puedo hacer para que me regales una? Ahorita les voy a decir, Juan, antes de que se vaya, le voy a preguntar de nuevo. Dice, ¿activa con OK Google? Sí, pues eso fue lo que hice. Sí, eso fue lo que hice. Ya la desconecté, pero la castigué, entonces ahorita la vamos a prender, a ver si jala. Le dije antes, estaba funcionando muy bien, y le digo a Juan, a ver si no te falla cuando estemos al aire, mira. No, pues, es que... Yo creo que escuchó la bocina y me dijo, pues te voy a fallar, ¿por qué no hace? Sí, la verdad es que en el video sí funcionaba. Sí le dijiste OK Google, ¿no? Sí. Y también funciona con Hey Google, tiene esas dos funciones. Vamos a ver, ahorita ya la conecté en lo que se configura. Me cayó mal la levantada temprano, dice. Google Home Mini. No es lo suyo, lo suyo, no es madrugar. Lo suyo no es madrugar. No se parece. Ya prendió ahí. Bueno, pues es esta bocina, ¿cómo vas a obsequiar? Yo voy a participar, a ver. Nada más tienes que ir al canal de YouTube de Compu Fórmula MX, suscribirte y tener la campanita activada, faltan 400 suscriptores para que lleguemos a los 2100, lo cual agradezco y festejo. Además están muy interesantes tus videos. Ah, pues muchas gracias, muchas gracias. Muy bien hechos. Sí, los que más like le dan son tú, mi mamá y mi papá. Ah, bueno. Lisset ya de plano apagó la campanita. Ya, Lisset dice, ya vale. Ya, yo te tengo aquí en vivo como para todavía verte en la tele. Bueno, dice, ¿dónde puedo comprar una de esas bocinas? Me interesa. La verdad es que las venden en cualquier tienda de autoservicio y no son tan caras. La puedes comprar entre 1000, 1200 pesos, depende de dónde la compres. Pero. Me dicen, estos gringos que flojos son. Sí, o sea. Sí. Google, prepáreme el café. Ok, Google, prende las luces. Ok, Google, ¿qué día es hoy? Al parecer, esas luces todavía no se han configurado. Me contestó a mí. Abre la aplicación Google Home y ve a control del hogar para agregarlas. Sí, sí, pero no me regañes, digo. No es para tanto, ¿no? Ok, Google, ¿qué día es hoy? Es miércoles 6 de febrero de 2019. Árale. Ok, Google, ¿cuántos habitantes tiene la Ciudad de México? La población de Ciudad de México era 8,851 millones en 2010. Ya, bueno, ahora sí ya. Ya sacó algo. Te salvó la campana. Sí, y te regañó por las luces. Te regañó por lo de las luces. Casi, casi, te dice que vayas y compres el plug primero. Gracias, porque siempre nos traes novedades. Esta es la Google Home Mini, entonces pueden entrar ahí al canal de YouTube, de CompuFórmula. CompuFórmula y en Instagram también. Sí. Este, va a haber una para Instagram y otra para YouTube. Una funciona en cada red social. Exactamente. Y pueden participar en los dos y a lo mejor se ganan. O sea, pues todo puede pasar. Ah, bueno, pues perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Juan. Les dejo mi WhatsApp para cualquier cosita que se les ofrezca. Sí. 6-6-7-7-9-6-7-7-19. Ahí está. Cualquier duda, ya saben que no nos cobra, porque es miércoles de tecnología. Díganle que lo escucharon aquí en Fórmula Noticias y no les va a cobrar la asesoría. No hay ningún cargo. 6-6-7-7-9-6-7-7-7-7-19. Es el WhatsApp de Juan de Ávila, que ya tiene más seguidores que nosotros aquí. No es cierto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias a ustedes y al público que nos hace el amablísimo favor de escucharnos. Que te vaya bien con tu Google Home Mini. Ok, Google Home, di adiós. Disculpa, aún no sé cómo ayudarte con eso. No, tienes que entrenar la vida. Falta aprender, pero es divertida. Gracias, Juan. Bueno, vámonos a los deportes. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias.